A continuación, escucharemos el discurso de orden a cargo del señor brigadier del Cuerpo General de Bomberos Profesorios del Perú, don César Villegas Castañeda, que disfrutará con el tema Los Mártires y Azumareros. Muy buenas noches. Señor General de Brigada de Ejército Perano Germán, Jalán Carrillo, Presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, señores oficiales generales del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en la Mesa de Honor, señores bomberos voluntarios del Perú, señores miembros de número y miembros correspondientes del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, distinguidas damas y caballeros. Es para mí un enorme honor el poder dirigirme el día de hoy ante tan excelentísimo público en esta sesión solemne del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, ocasión en que se rinde homenaje a nuestra institución, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Paso a narrar, descarnadamente y con gran emoción, el incendio ocurrió un día como el día de ayer, el 14 de febrero de 1931, hace exactamente 87 años. Incendio que destruyera el almacén de muebles en la calle Plumereros, ahora Gerón Camaná, signado con los números 345 y 347, donde funcionaba la firma testamentaria Frey y compañía. Quisiera hacer mención que narraré basada en la publicación Plumereros, crónica de un desastre, que es la recopilación histórica y periodística elaborada por el capitán CBP, Ricardo Tupiño Bedoya, que en paz descanse, el teniente CBP, Iguar Muro Aramburo y por el entonces seccionario CBP, ahora teniente brigadier CBP, Heriberto Díaz Zerdán. Todos ellos miembros de la benemérita y centenaria y heroica Compañía Nacional de Bomberos Voluntarios de Perú. Salvador Ánima, número 10. Eran las 10 y 30 de la noche, poco más o menos, cuando las personas que circulaban por esa calle, así como un miembro de la policía, se percataron que de la parte interior del edificio asignado con los números 345 y 347, salía gran cantidad de humo que se expandía en el espacio y una insignificante llama que salía por los intersticios de las dos puertas del establecimiento. El policía procedió a avisar inmediatamente a sus superiores del ocurrido y a las compañías de bomberos, llegando estas con la prisa del caso. Frente al lugar del incendio se había reunido un numeroso grupo de personas, quienes, como siempre ocurre que estos casos, como el que nos ocupa, opinaban respecto a la forma en que se deben proceder para atacar el fuego. Con la celeridad del caso se presentaron las diversas compañías de bomberos provistas de su respectivo material contra incendios, procediendo de primera intención a romper las puertas del establecimiento, que se encontraban convertidas en un verdadero castillo, y actuar para dominar el siniestro. El fuego, como dije, se había iniciado en el interior del edificio de forma avallazadora. En un conglomerado de llamas se veían los bomberos los muebles de diversas calidades, modelos y estilos. Las llamas tendían la tendencia a avanzar. La parte interior del local eran dos pisos, que sin duda servían de talleres para la confección de los artículos de la firma Frege y compañía que vendía o rifaba bajo el sistema de cooperativos. Una vez dentro del local, los bomberos comenzaron a actuar rápidamente y lo hicieron de tal forma que veinte minutos después, poco más o menos, ya estaba dominado el siniestro. Como es de práctica común, luego se dedicaron a refrescar y remover los escombros para impedir que el incendio requirieron. Concluido y dominado el siniestro, dispuso la convancia general en alto al agua y recojo del material debiendo las bombas de turno y retén quedarse hasta la hora acostumbrada. Sin embargo, todavía varios bomberos de la cosmopolita, la Roma, la France y la Lima seguían trabajando, unos abajo, otros en el primer piso interior y otros en el segundo piso. Abajo actuaban, según se informó, los de las compañías cosmopolita y Francia en el piso superior, la compañía Roma y en el piso de más arriba la compañía Lima. El trabajo marchaba sin ninguna dificultad. Cada bombero en posición de su pitón ya sabía cómo actuar, que es cómo refrescar, hacia dónde vigir el agua. El humo era denso y espeso. Muchos de los bomberos, provistos como era la costumbre, de toallas empapadas en agua, así se liberaban de la asfixia que produce el humo encerrado y el característico olor a madera quemada. Afuera, las demás compañías y su personal respectivo trabajaban con todo entusiasmo colaborando con los esfuerzos y abnegados compañeros que se encontraban adentro. Ya expandida la noticia en la ciudad, gran cantidad de curiosos se habían situado en las esquinas respectivas. Curiosos que eran detenidos por la policía en su deseo de avanzar para estar más cerca del lugar que momentos antes había sido incendida. Así las cosas. Y cuando, como decía ya los jefes de compañía, se disponían a dar órdenes para el recojo del material, avanzaron para dictar tales disposiciones el comandante de la cosmopolita, señor Moncrut, y el capitán de la Francia, señor Lumi, quienes iban a dar las órdenes del caso. Recorrieron sobre el agua y las mangas el amplio espacio del primer almacén y llegaron al fondo, donde encontraron a un bombero que salía en brazos de sus compañeros. Los señores Moncrut y Lumi avanzaron con toda decisión y energía y cuando llamaban a sus compañeros se derrumbó el primer tabique, secundando a sus escombros al comandante de la cosmopolita y al capitán de la Francia. Los momentos fueron de onda y terrible impresión. Entre los bomberos, además los señores Moncrut y Lumi cayeron junto con ellos otros, los bomberos de la Roma, que actuaban en el tabique intermedio y enseguida los de la Lima, que estaban encima de todos. Con los escombros, el calor de las maderas calcinadas y con el agua que salía de los pitones ya sin gobierno, los bomberos sepultados estaban en inminente peligro. Fue entonces que el comandante general, señor Federico Schiafino, y el general doctor Gómez Sánchez, así como los demás jefes y capitanes de compañías dictaron las disposiciones del caso para extraer los escombros a sus compañeros. Cuando hundió la noticia, la impresión de pena y dolor fue grande entre todos los curiosos, que tenían frases de admiración y de elogio para la nobre labor de nuestros bomberos, que así estoica y deliberadamente exponían sus vidas. Iniciada la labor de salvamento, fueron sacados de los escombros el comandante Mongrut, privado del conocimiento y a quien se le trasladó a la botica más cercana, la Venecia, donde el propietario doctor Marino Canelli lo atendió con todo interés, solicitud y esmero. Al rato se rescató al capitán Lund, quien pugnaba con sus compañeros para que no lo llevaran a la asistencia pública, habiendo sido preciso colocarle a viva fuerza en el carro. Donde uno de sus compañeros, el señor Luis Melena de la Francia, y hacía en una camilla, siendo asfixiado. Después de no pocos esfuerzos, se logró que el capitán Lund fuera a la asistencia pública, en tanto se ponía el carro en marcha, los demás bomberos buscaban a sus compañeros inquiriendo los unos por los otros. El teniente de la cosmopolita, señor Luis Vidal, y el bombero de la victoria, señor Hernán Paul, con su verdadero esfuerzo lograron extraer de entre los pesados escombros al comandante la cosmopolita, señor Gustavo Munglut, que presentaba fuertes golpes en el cuerpo y al capitán de la Francia, señor Fernando Lund, con una herida en la cabeza y golpes también en diferentes partes del cuerpo. En ese momento, se produjo un segundo del lujo, y de mayor proporción que el anterior, pudiendo ser salvados por sus compañeros los argentos, Alberto Valentino y Armando Blanco, y el seccionero Felipe Valentino de la Lima, Manuel Ríate de la Francia y Luis Melena de la cosmopolita, los mismos que fueron atendidos de primera intención por el teniente médico de la bomba, Lima. Calmados un poco los años, el comandante general y el personal de las otras compañías ingresaron al lugar del siniestro pasando sobre las mangueras, pisando lodo y agua, y recibiendo una lluvia de agua caliente que caía por todas partes. Se acercaron a los escombros todavía humeantes. Allí un grupo de bomberos trataba de sacar a los compañeros que aún quedaban abajo, en una especie de túnel formado por el derrumbe y cubierto de maderas quemadas y de muebles, pero para esa labor surgía un gran inconveniente. Casi sosteniendo los escombros había una viga de 12 por 12. Moverla hubiera sido la caída del hacinamiento de maderas, tierra, barro, etc. Y quizá la muerte inminente de los bomberos que se encontraban abajo, que según unos eran cuatro y según otros tres y un muerto. Los bomberos discurrían por todas partes. Cambiaban ideas en el justo y monetario deseo de salvar a sus compañeros. Se decía que el bombero de la Salvador a Lima, señor Pedro Torres Malarín, estaba muerto. Otro que el muerto era el teniente de la Cosmopolita, señor Eleazar Blanco, que había un compañero con la pierna rota, el señor Carlos Vidal, de la Cosmopolita. Los momentos fueron de verdadera zozobra, ansiedad y pena. La noticia de la muerte de algunos bomberos fue propagada en todos los ámbitos de la ciudad de Lima. Esto llevó mayor número de gente al lugar donde se produjo el siniestro. A las 11 y 30 de la noche ya se hablaba, como expresé antes, de un bombero muerto, el señor Pedro Torres Malarín, sargento de la compañía Salvador Ánima, joven de 25 años que se hallaba seguido sus compañeros en lo más profundo de los escombros. Fue entonces que el comandante general del cuerpo de bomberos, señor Federico Esquiafino, dada la imposibilidad de extraer de los escombros a los bomberos atresionados y de no contar con material adecuado, pasó el retiro de los maderos que lo cubrían, solicitó de la comandancia de armas su auxilio con zapadores para la búsqueda y extracción de los cuerpos de las víctimas. La misma que destacó inmediatamente una sección del Regimiento de Infantería número 7 a cargo del subteniente ejército peruano, señor Humberto I. Antes, los bomberos provistos de sus zapas y demás herramientas usuales removieron lentamente los escombros procurando salvar a los que habían caído en cumplimiento de su noble y altruista labor. Fue así que encontraron el cadáver del capitán Juan Acevedo, de la cosmopolita. El capitán Acevedo fue uno de los primeros en ingresar al lugar del siniestro, tanto para actuar en cumplimiento de su deber, cuanto para dar instrucciones a sus compañeros y subalternos. Pareciera que al desplomarse el primer techo cayó de plano sobre el señor Acevedo, a quien se le encontró boca abajo con la nariz sobre el tubo de una cañería. Un pesado ladrillo encima del cráneo y la cara completamente enterrada entre los escombros. Tenía el casco en la cabeza. Visto así de frente, daba la impresión de haber quedado sujetado por la nariz a la cañería, con el cuerpo colgante y vacilante en el abismo de muerte que se formó debajo de él. El capitán Acevedo debe haber recibido el desplome del tabique mortal sobre todo su cuerpo. El peso a aquel lo doblegó, lo deslizó, lo mató seguramente en forma instantánea. Este esforzado bombero hacía tres o cuatro meses que había perdido su padre. El señor Juan Acevedo, conocido librero de Lima, que tenía varios establecimientos en diversos sectores de la ciudad. Sus compañeros de la cosmopolita, cuando nos acercamos al cadáver, nos facilitaban la luz de sus achones para verle de cerca. No podían dejar de manifestar su honda impresión por la tragedia. Acto seguido fue descubierto, a pocos metros en cuerpo, el capitán Acevedo, el cadáver del señor Pedro Torres Malarín, sargento de la Salvador a Lima. La muerte de este esforzado bombero debió haber sido más brusca, rápida e instantánea que la del capitán Acevedo. Sobre un charco de lodo, ceniz y fragmento de madera, y así este cadáver del que se veía tan solo un brazo estirado, la cabeza sumergía entre los escombros. El señor Torres Malarín estaba sin casco. Sobre su cráneo, una de las vigas doce por doce parecía haber caído pesadamente sobre él, hacia la derecha de la cara. Enterrada en los escombros, como dije, se veía una serie de astillas de madera ennegrecidas por acción del fuego. Junto a él, dos de sus compañeros provistos de achones hacían guardia y ayudaban a la labor de los salvadores en la búsqueda del único de los bomberos que quedaba con vida, el señor Carlos Vidal, tratando a la vez de sacar los cadáveres de los señores Ilazar Blanco y Julio Ochoa, teniente de la cosmopolita y bombero de la función. Continuando en la labor de salvamento, los bomberos y una compañía del séptimo de infantería, que hacía el trabajo de salvadores, se dedicaron a ver la mejor forma de extraer de los escombros al bombero de la cosmopolita, señor Carlos Vidal, que estaba vivo y atrapado entre el hacinamiento de palos, tablones y vigas, que se derrumbaban sobre los bomberos. Como es natural, esta labor había que efectuarla con sumo cuidado, en procura de rescatarlo con vida. Las horas pasaban angustiosas. Al rato se oía la voz del abnegado bombeo que pedía agua, pero conforme pasaba el tiempo, la labor tenía que ser más cuidadosa. Había momentos en que el señor Vidal, atrapado entre los escombros, se desesperaba y pedía que lo mataran, porque ya no podía sufrir más. Y el trabajo continuaba, bajo la dirección del comandante de la bomba Victoria, señor Roberto Huacata. Los bomberos parados sobre las maderas que formaban un trágico castillo no se enzaban en su labor. Se daba a ratos agua al señor Vidal, también se le suministraba aire y a veces un poco de espasmónico. Las horas pasaban lentamente, dentro de ese ambiente de tragedia, en el que se escuchaba tan solo el ruido de las zapas que sacaban la tierra y procuraban hacer una abertura en el túnel, donde se encontraba comida el joven bombero. Pasada las tres de la madrugada ya fue posible descubrir una pierna, que surgía entre los escombros, iluminada por la luz de los achones en un cuadro de dolor y de muerte. Y así, poco a poco, continuaba la difícil labor. A las tres y media de la madrugada ya fue posible extraerle la otra pierna. Ya estaba doblada sobre la cara de su compañero, el teniente blanco, fallecido, hacía muchas horas. Y al fin, cerca de las cuatro de la madrugada, ya se le retiró completamente. Con sumo cuidado se le trasladó en una camilla al carro de la ambulancia. El señor Vidal tenía la cara llena de barro. Le faltaba uno de los zapatos, la chaqueta roja estaba negra de humo y hollín de cenizas. Velozmente turbado, el silencio de la ciudad que dormía, ignorante sus habitantes de la tragedia que tan profundamente consternara los ánimos en la mañana de ayer, el carro de la ambulancia, con el sordo y triste ruido de su característica sirena, se dirigió a toda velocidad hacia el Hospital 2 de Mayo. En los barrios del Chimoyo y en la plaza del hospital había grupos de muchachos y hombres que celebraban la entrada de ese carnaval que ha sido trágico. Todos corrían tras el carro en cuyos estribos iban unos bomberos y el doctor Herrera, médico de la bomba Lima. En el asiento contiguo el chofer, junto al señor Vidal, dentro del carro viajaba el interno de guardia de la asistencia pública. Siguiendo el carro en una motocicleta marchaba un bombero de la Roma y en un automóvil atrás varios bomberos de la Cosmopolita. Con gran cuidado el señor Vidal fue desembarcado y llevado en un camilla el tópico donde se le colocó en una cama, iniciando los médicos el examen de las piernas y comprobando que no tenía fractura de ninguna clase. En la pierna derecha el abnegado bombero presentaba serias quemaduras y una llaga en cada una de las rodillas. El herido pidió agua, se le aplicaron dos inyecciones. Sus compañeros con todo cariño y solicitaban, haciéndole eco de la opinión de los médicos, que la cosa no era grave. El señor Vidal tuvo un momento de dolor. Por su imaginación pasaron sin duda los recuerdos de las horas pasadas allí en los escobros, secultado vivo y quizás sin esperanza de salvación para él. Unas lágrimas asomaron a sus ojos. El capitán, pobre capitán, y el teniente, pobres compañeros. Nuevas lágrimas aparecieron en sus ojos, era de madrugada, casi amanecía, los médicos vieron sus instrucciones y se retiraron. Desde ese momento el señor Vidal fue rodeado de toda clase de cuidados y atenciones, pero parece que su estado era de gravedad y que tenía algunas lesiones internas, pues a la 1 y 45 de la tarde del 15 de febrero, no obstante la esmerada atención médica, fallecía rodeado de los suyos y sus compañeros y amigos, siendo trasladado su cadáver momentos después al cuartel de su compañía, la Cosmopolita, donde junto con los del capitán Acevedo y el teniente blanco, fueron velados hasta las 7 de la noche, hora en que se trasladó al cuartel de la Bomba Lima, cito en la calle Pobres, de donde saldría el cortejo fúnebre. El señor Carlos Vidal Bergó tenía 22 años de edad. En el incendio, pasada las 4 de la madrugada, se acababa de extraer del túnel trágico formado por los escombros el cadáver del teniente de la Cosmopolita, señor Eleazar Blanco. En una camilla, muerto en un sudario blanco, fue colocado en una de las automombas y trasladado a su compañía. Parece que este abnegado bombero murió a consecuencia de los golpes y de asfixia, pues presentaba el rostro completamente amoratado y se veía uno de sus ojos muy hinchados. La automomba partió en medio de la consternación general de los bomberos y de la gente que durante toda la noche ocupaba las esquinas de la calle Blumeretos, donde se desarrolló el trágico incendio, y la labor de extraer a los demás cadáveres continuó incesantemente, pero con sumo cuidado, pues había el peligro de que con el trabajo se moviera o se viera una de las vigas o de los fuertes palos que un nuevo derrumbe hiciera más víctimas. La tarea de extracción de los cadáveres fue prolongada y ardua. Una vez extraído el cuerpo del bombero blanco, se consiguió sacar poco después con intervalos de tiempos prolongados el de Torres Marín, Ochoa y por último el del capitán Acevedo. A juzgar por la forma en que se encontraron los cadáveres, Torres Marín y Julio Ochoa fueron sorprendidos por un fuerte derrumbe de tierras y vigas, todo lo cual los presionó de tal forma que les ocasionó una muerte casi instantánea. Según se nos refiere, Torres Marín sacaba en hombros al bombero Ochoa, quien estaba herido, siendo ambos sorprendidos en este momento por el segundo derrumbe fatal. Poco antes de las nueve de la mañana se extrajo el cuerpo del capitán Acevedo, habiéndose requerido para esto una sostenida y pesada labor, en el cual participaron muchos bomberos con sus herramientas y miembros del cuerpo de salvadores del ejército al mando del capitán Luque. Los cadáveres fueron llevados de sus respectivos cuarteles al de la bomba Lima, donde funcionaba la comandancia general del cuerpo de bomberos. Por el hecho de que el comandante general, el señor Federico Esquiafino, era también de la bomba Lima, primero se retiraron del local de la cosmopolita encerrados en sencillos atadudes los cuerpos del capitán Acevedo del teniente Blanco y del seccionario Vidal, en hombros de sus compañeros. En la plaza de la Inquisición se habían reunido una numerosa muchedumbre que demostraba su consternación por la tragedia ocurrida con el cuerpo de bomberos de Lima. El cortejo fúnebre llegó hasta las calles centrales con la nota emotiva y simpática de que el pueblo, asociándose al dolor de los bomberos y al duelo de la ciudad, se disputaba cargar los ataúdes, a tal punto que fue imposible que los compañeros de los fallecidos cumplieran los turnos establecidos por la superioridad. Al pasar el cortejo fúnebre por el Palais Concert, donde en esos momentos se bailaba, se suspendió de hecho toda manifestación de alegría. El tráfico se detuvo. La natural algazara de la gente en estos días de esparcimiento concluyó, porque en el desfile de los tres ataúdes, los achones, los estandartes enluntados y los acompañantes adoloridos, poniendo una nota de tristeza en el ambiente de la ciudad, ahondaban más la impresión que se expandió en Lima desde que ocurrió la tragedia. Una vez en la capilla ardiente los tres ataúdes, los bomberos de la cosmopolita, se procedió a trasladar el del seccionario de la Francia, señor Ochoa, refiriéndose a los impresionantes escenas a los que me he referido. Sucediendo los mismos cuando se retiró el arresto del bombero Torres Marín, para trasladarlo del cuartel de la compañía Salvador a Lima, cito, en la calle Belén, a la de Pobres, donde funcionaba la bomba Lima. Antes de las ocho de la noche ya se encontraban los cinco ataúdes en el local de la bomba Lima, donde fue instalada la capilla ardiente. Entrando hacia el fondo destacaban los cinco féretros rodeados de toda clase de aparatos florales, grandes flores con sendas tarjetas, enlutadas, otras con cintas de diversas nacionalidades y demás. El ataúd que guardaba, lo resto del capitán Acevedo estaba al centro, no había sido todavía cerrado definitivamente y a través del vidrio se veía su rostro completamente desfigurado, envuelto en una serie de vendas y el cuerpo cubierto con una bandera peruana. A la derecha estaba el ataúd del teniente Lázaro Blanco. La cara del teniente Blanco, enormemente hinchada, estaba morada, lo que demuestra que murió por asfixia. De seguía la caja mortuoria donde reposaba el seccionario de la Salvador a Lima, el señor Pedro Torres Marín, cuyas condiciones eran iguales a las del teniente Blanco. A la izquierda, completamente cerrado, estaba el ataúd donde reposaba el seccionario Carlos Vidal. Lo rodeaban varios amigos, sus hermanos, y al lado de este cadáver, como al lado de todos, las escenas que a cada instante se presentaban, eran verdaderamente emocionantes. Mayormente cuando llega un miembro de la familia o un amigo íntimo de los caídos. Finalmente, está el ataúd del bombero Julio Ochoa Torres, de la bomba Francia. Detrás de cada ataúd había un estandarte, y al centro, delante de cada ataúd, el estandarte de la comandancia general de un cuerpo de bomberos, completamente enlutado. Desde que los cadáveres fueron llegando al cuartel de la bomba Lima y depositados en la capilla ardiente, el público no dejó de desfilar ni un solo instante. Al principio, la aglomeración de público en las calles de pobres y dentro del cuartel era enorme. Todos querían acercarse a ver a los cadáveres y a demostrar, de esta forma, su sentimiento por la magnitud de la desgracia. Después, ya los miembros de las compañías de bomberos de Lima, callados y balnearios pudieron, no sin gran trabajo, organizar las cosas, permitiendo la entrada. Las personas de ambos sexos, de toda condición social y edad, ingresaban por la puerta principal, todo en medio del mayor orden y compostura. El público no cesó de visitar la capilla ardiente. Fue la primera vez que en Lima un incendio terminaba en forma tan dolorosa y trágica. De allí la honda impresión que el doloroso suceso causó en la capital y en todo el país. El alcalde de Lima, doctor Luis E. Wigure, estuvo primero en los cuarteles de los bomberos donde los se velaban los cadáveres. Y en la noche, acompañado de un grupo de concejales, visitó la capilla ardiente, reiterando en su nombre y en el de la ciudad, un sentimiento por la desgracia que tan justamente aflige al cuerpo de bomberos. También un dedicado al presidente de la Junta de Gobierno, coronel Luis Miguel Sánchez Cerro, estuvo en el cuartel de la Bomba Lima, expresando al comandante general de bomberos y a los comandantes de las compañías, presentimiento que el jefe de la nación había producido esta tragedia. Iguales visitas y demostraciones de pesar recibieron los bomberos, miembros del cuerpo diplomático, ejército y marino, instituciones, miembros del alto comercio y la banca, sociedades obreras y deportivas y toda la ciudad en general. Una imponente y sentida manifestación de duelo dio lugar al cepelo de los dos cinco bomberos trágicamente fallecidos, donde miles de personas acompañaron al cortejo fúnebre durante su extendido recorrido por las calles y avenidas de la capital. El pueblo impidió que los atadores fueron colocados en las carrozas y los llevó en hombros hasta el cementerio general de Lima, donde reposan actualmente. Fue precisamente en la noche del carnaval limeño, 14 de febrero de 1931, máxima fiesta anual esperada cuando la ciudad se inquietaba, ya con la mociblería de las máscaras, los corzos, la reina del carnaval y las alegrías del juego. Esta tragedia súbita puso la nota de dolor y de pesar arrancó impiadosamente la vida a cinco de los nuestros. Cinco víctimas de un humano deber voluntariamente impuesto y que a veces viene marcado por la fatalidad porque estamos casados con el infortunio. Ellos son sólo el motivo para expresar el sentimiento de abrigación, de sacrificio, de heroísmo, de cuando se alistan en nuestras filas a cumplir tan elevado deber. Para los que se fueron en la tragedia terrible y para los que quedan dispuestos a continuar la brega llena de sinsabores y plena de sacrificios, para unos y para los otros una expresión de simpatía, de admiración y de fervoroso respeto. Y si la tragedia de los veneros irreparable ya emociona y conmueve, el ejemplo trazado debe servir para considerar y enaltecer como se merecen a los hombres que tan esforzada y desinteresada labor rinden su acción. Acción impagada o impagable que dignifica a quienes la cumplen. Y si en el reconocimiento de los hogares mordidos terriblemente por el dolor queda un vacío irreparable y si en las filas de esta gran hermandad de abnegación y de sacrificio queda un inmenso pesar, queda por consuelo de todos y en todos los hogares y en todos los corazones un sentimiento de respeto, de reconocimiento y de admiración. Al cumplirse hoy 87 años del incendio plumereros, he tratado con esta modesta narración de crear un sentimiento recordatorio para todos los voluntarios de hoy. Nosotros, pues toda la información que llevó la ciudadanía en aquella ocasión a través de los diarios, en esta oportunidad, llega a nosotros para quedarse por justicia y por gratitud y dejar dentro de nosotros aquello que con palabras no se dice, se siente. El Cuerpo General de Bomberos de Unión del Perú le da la oportunidad a cada uno de sus miembros para unirse al recuerdo del que prodigamos a nuestros compañeros caídos. Gloria a los cinco mártires de plumederos. Capitán Juan Acevedo Tamari, Teniente Enlazar Blanco Avilés, Sargento Pedro Torres Malarín, Seccionario Carlos Vidal Bergot, Seccionario Julio Ochoa Torres. Muchas gracias por vuestra feliz atención. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.